Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a CASA. CASA América Cataluña, con el propósito de mantener sus iniciativas en el ámbito teatral, acude a una fábula china sobre el origen del teatro que cuenta el dramaturgo brasileño Augusto Boal en el prefacio de su libro Teatro del Oprimido, Juegos para Actores y No Actores. Bajo la dirección de Alfredo Alonso, un grupo de actores y de actrices que protagonizan buena parte de las propuestas escénicas que impulsa nuestra institución, nos acerca desde sus casas este texto. Muchas gracias por seguir estando ahí. Les invito a que pasen y vean. Una fábula china muy antigua, diez mil años antes del nacimiento de Cristo, cuenta la hermosa historia de Shua Shua, la hembra prehumana que hizo el extraordinario descubrimiento del teatro. Según esa antigua fábula, fue una mujer, y no un hombre, quien hizo este descubrimiento fundamental. Los hombres, a su vez, se apoderaron de ese arte maravilloso, y en algunas épocas llegaron a excluir a las mujeres como actrices. Eso fue lo que ocurrió en tiempos de Shakespeare, cuando eran muchachos quienes interpretaban a reinas y princesas. Peor aún, en las representaciones de las tragedias griegas, no se admitía a veces a las mujeres, ni siquiera como espectadoras. Por ser el teatro un arte tan fuerte y poderoso, los hombres inventaron nuevas maneras de usar ese descubrimiento esencialmente femenino. Las mujeres inventaron el arte, y los hombres, la tramoya y los artificios, el edificio teatral, el escenario, el decorado, la dramaturgia, la interpretación. Chuang-Chuan vivió hace varios miles de años, cuando las premujeres y los prehombres aún vagaban por las montañas y los valles, a orillas de los ríos y los mares, por bosques y selvas, matando a otros animales para alimentarse, comiendo plantas y frutos, protegiéndose del frío, viviendo en cavernas. Eso fue mucho antes del Neandertal y Cromañón, antes del Homo sapiens y del Homo habilis, que ya eran casi humanos en la apariencia, en el tamaño del cerebro y en su inmensa crueldad. Esos seres prehumanos vivían en hornas para defenderse mejor de los demás animales, tan salvajes como ellos. Chuang-Chuan evidentemente no se llamaba así, porque aún no se había creado ningún lenguaje, ni oral, ni escrito, ni siquiera el protomundo, que fue la fuente de todas las demás lenguas. Chuang-Chuan era la prehumana más hermosa de la horda, y Lipen, tres años mayor, el más fuerte de la misma. Sentían atracción mutua, les gustaba estar juntos, también nadar juntos, trepar a los árboles juntos, lamerse, tocarse, abrazarse, practicar el sexo, sin saber a ciencia cierta qué estaban haciendo. Era bueno estar el uno al lado del otro, juntos, eran felices, sí, tan felices como sólo dos prehumanos podían serlo. Un buen día, Chuang-Chuan sintió que su cuerpo se transformaba. Su vientre crecía cada vez más, además de su elegancia. Se volvió tímida, le dio vergüenza a lo que pasaba con su cuerpo, y decidió evitar a Lipen. Él no comprendía nada de lo que estaba pasando. Chuang-Chuan ya no era la que él amaba, ni en su físico, ni en su temperamento. Los dos amantes se distanciaron, y Chuang-Chuan prefirió quedarse sola, viendo cómo su vientre engordaba. Lipen, abandonado, decidió cazar otras prehumanas, pero sin la esperanza de encontrar a ninguna otra parecida a su primer amor. Triste destino, cuando el primer amor es el más completo, el más pleno y total. Una noche, Chuang-Chuan sintió que su vientre se movía. Cuando estaba a punto de dormirse, el vientre comenzó a balancearse de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sin obedecer su voluntad. Con el paso del tiempo, su vientre se hinchaba cada vez más, y se sacudía involuntario, por causa de los pequeños pies importunos. Lipen, desde lejos, observaba a Chuang-Chuan con tristeza y curiosidad. La observaba inmovilizado, como un simple y bien educado espectador, de aquel comportamiento femenino incomprensible. Dentro del vientre de su madre, Lig-Lig-Le, así se llamaba el niño, aunque no tenía ese nombre, ni ningún otro, porque aún no se había inventado ningún lenguaje. Pero esta es una fábula china muy antigua, en la que siempre se permiten, y son bienvenidas, las libertades y licencias poéticas. Lig-Lig-Le, como les estaba contando, crecía y se desarrollaba. No podía, sin embargo, distinguir los límites de su propio cuerpo. ¿Sería la superficie de su piel el límite de su cuerpo que flotaba en el líquido amniótico como en una piscina de agua tibia? ¿O se extendería hasta los límites del cuerpo de su madre que lo protegía? ¿Sería eso el mundo lo que se extendía más allá del cuerpo de su madre? Su propio cuerpo, su madre y el mundo entero formaban para él una sola y completa unidad. Él era ellos. Ellos eran él. Por esa razón, aún hoy, cuando sumergimos nuestros cuerpos desnudos en el agua, en la bañera o en el mar, sentimos nuevamente las sensaciones primeras y confundimos nuestro cuerpo con el mundo entero. ¡Tierra madre! Y ello sucedía de esa forma porque los sentidos del niño aún no estaban totalmente activos. No podía ver porque sus ojos estaban cerrados. No sentía olores porque no había atmósfera en su pequeño mundo cerrado. Y, sin aire, no podía respirar. No sentía gusto porque recibía el alimento a través del cordón umbilical y no de su propia boca y lengua. Tenía pocas sensaciones táctiles porque su piel tocaba siempre el mismo líquido amniótico, siempre a la misma temperatura, y él no tenía con qué comparar. En efecto, sabemos que toda sensación es una comparación. Podemos entender un sonido porque somos capaces de escuchar el silencio. Sentimos los perfumes porque somos capaces de reconocer el mal olor. La primera sensación más clara que el niño tuvo fue oír. Lig Lig Lé Era estimulado concretamente por el oído. Captaba perfectamente bien ciertos ritmos continuos, algunos sonidos periódicos y algunos ruidos aleatorios. Los latidos cardíacos de su madre y los de su propio corazón eran ritmos continuos, ritmos de base, que lo guiaban y le daban un soporte para integrar todos los demás ruidos y sonidos. Así como en una orquesta, el ritmo es esencial. Oía su sangre y la de su madre corriendo por sus venas como una música melodiosa, además de los inevitables ruidos gástricos y algunas voces provenientes del exterior. Sus primeras sensaciones fueron acústicas y siendo tan importante la melodía, él era capaz de organizar los sonidos, orquestarlos. Unos meses después, durante una mañana soleada, Shua Shua se tumbó a orillas de un río y dio a luz a un niño. Desde lejos, Lipen la observaba, escondido detrás de un árbol, incapaz de hacer nada, espectador amedrentado. Era pura magia. Shua Shua miraba a su bebé, sin comprender lo que había surgido de su interior. Aquel cuerpecito minúsculo, que se parecía al suyo, era sin duda una parte suya, que antes estaba dentro de ella y ahora estaba afuera. Madre e hijo eran la misma persona. La prueba concreta de esto era que aquel pequeño cuerpo parte indisoluble de Shua Shua incesantemente quería volver a ella. Juntar su cuerpo pequeño al cuerpo grande, chupar su seno para recrear el cordón umbilical. Pensándolo así, ella se calmaba. Los dos eran ella misma, y ella era los dos. Desde lejos, Lipen observaba. Buen espectador. El bebé se desarrolló rápidamente. Aprendió a andar solo, a comer otros alimentos, además de la leche de su madre. Se hizo más independiente. Algunas veces, el pequeño cuerpo ya no obedecía al gran cuerpo. Shua Shua se sintió aterrorizada. Era como si ordenase a sus manos que rezasen y ellas insistiesen en boxear. Como si ordenase a sus piernas que se cruzasen y se sentasen y ellas insistiesen en andar y correr. Una verdadera rebelión de una pequeña parte de su cuerpo. Una parte pequeña, pero muy querida, muy amada. Ella miraba a sus dos yoes, el ella madre y el ella niño. Los dos eran ella misma, pero la parte pequeña era desobediente, traviesa, malcriada. Detrás de su árbol, Li Peng veía el ella grande y el ella pequeña. Guardaba distancia. Observando. Li Peng observaba curioso la relación que existía entre Shua Shua y su hijo. Él también quería crear una relación propia con aquel niño. Cuando Li Peng le despertó, Li Peng hizo todo lo posible para llamar su atención. Chua Shua todavía dormía cuando los dos, padre e hijo, se fueron como dos buenos amigos. Desde el principio, Li Peng sabía perfectamente que él y Li Peng eran dos personas distintas, pues, este no sabía que él era el padre. No, él no se había dado cuenta ni por casualidad alguna que tenía alguna relación los juegos amorosos de la pareja y la llegada del bebé. Para él, él era él y pues el niño era otro. le enseñó a su hijo a ir de casa. Le enseñó también a pescar. y Li Peng estaba feliz. Y Li Peng estaba feliz. Por el contrario, Chua Chua se sintió desbastada cuando despertó y no encontró el pequeño cuerpo del niño a su lado. lloraba. Lloraba todos los días y con el mayor sufrimiento, ella sentía que había perdido algo muy importante de sí misma. gritaba por todas partes, por valles y montañas, esperando que sus gritos fueran escuchados. Pero Litli y Le y Li Peng estaban demasiado lejos para oírla. Incluso si la oían, se alejaban más. Pero como todos pertenecían a la misma horda, Chua Chua los encontró unos días después a ambos. Intentó recuperar su hijo, pero este le dijo que no, que él estaba muy feliz con su padre y que estaba aprendiendo cosas que su madre desconocía. Al oír el perentorio o no, Chua Chua se vio obligada a aceptar que aquel pequeño cuerpo, aun habiendo salido de su vientre, era también otra persona, con sus propios deseos, su propia voluntad. La negativa de Litli y Le a obedecer a su madre la llevó a comprender que ellos eran dos y no solo uno. Ella no quería estar junto a Litli y Le. No obstante, ese era el deseo del pequeño Litli y Le. cada uno había hecho su propia elección. Entonces, había dos elecciones posibles, dos opiniones, dos sentimientos diferentes, es decir, dos personas, dos individuos. Ese reconocimiento obligó a Chua Chua a mirarse a sí misma y a verse solo como una mujer. Una madre. Una de los dos. La obligó a identificarse e identificar a los otros. ¿Quién era ella? ¿Quién era el hijo y quién era Lipen? ¿Dónde estaban y a dónde iban? ¿Y cuándo? ¿Y ahora? ¿Y mañana? ¿Y después? ¿Tendría ella otros hombres al igual que Lipen que había tenido otras mujeres? ¿Y serían todos tan predadores como Lipen? ¿Qué ocurriría si su vientre creciese otra vez? Chua Chua buscaba respuestas. Se buscaba a sí misma. Se miraba. Ella y los demás. Ella y ella misma. Aquí y allá. Hoy y mañana. Al perder a su hijo, Chua Chua se encontró a sí misma. Fue entonces cuando se produjo el descubrimiento del teatro. Cuando Chua Chua renunció a tener a su hijo totalmente para sí. Cuando aceptó que él era otro, otra persona, ella se vio separándose de una parte de sí misma. En ese instante fue al mismo tiempo actriz y espectadora. Actuaba y se observaba. Eran dos personas en una sola. Era espectactriz. Del mismo modo que todos somos espectactores. Descubriendo el teatro, el ser se descubre humano. El teatro es eso. El arte de vernos a nosotros mismos. el arte de vernos viéndonos. de vernos. El arte de vernos Gracias por ver el video.